Un poquitito de la amargura, porque en la última vuelta veníamos mejor. Veníamos ahí con un problema con la cuarta que se saltaba y bueno, eso nos complicó un poquito, pero la verdad que creo que podíamos haber hecho la pole que era en nuestro grupo y que bueno, por la situación de pista nos permitía estar primero largando mañana. Impresionante lo cambiante que fue y demostrando tus condiciones con estas características de pista. Sí, la verdad que mejoró mucho, se ha mejorado mucho de cada tanda. La verdad que se notaba nosotros entre vuelta y vuelta la diferencia de gripa, así que bueno, tratamos de apostar un poquito a hacer las últimas vueltas y la última, bueno, no salió, pero igual nos alcanzó con la vuelta anterior. ¿Venías para algo más? Sí, ya venía una décima y pico más rápido, hasta el parcial 2, pero bueno, agarré el pianito y desaparecí. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias, agradecido con todo el equipo, porque han trabajado muchísimo para cambiar toda la apuesta a punto, pero el problema que tuvimos en la caja también, así que la verdad que llegamos sobre la hora y la verdad que funcionando muy bien. El piloto Mundo Branco, el de Mechonguibán Ramos.